Comenzó la salva y con el pañuelo, se invité a bailarla y fue como un suelo. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos y así comenzamos a bailar la salva, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentía que tu maloma estás hecho, en la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron, girafes de tuite y mi de callada. Temporosamente bailando las almas, una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban, tus labios ardientes. Gachitos del aire, fueron los pachomeros, que en blanco se dejaron, pintaron un cielo. Sana media samba, marcaba el final, y yo presidía tus ganas de amar. Se va la segunda, y juega un siguiente, y yo en amor. Seguí a bailar, seguí a tu vuelo, presentí tus miedos, casi con asombro, mientras me mirabas, por así me nombro. Con la mano izquierda, me toque el sombrero, como pareciste, aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego, lo demás fue un juego, que amanece y estive, un tanqueante cerca, un cuerpo de libre. Formando un arreto, mi paño en lo blanco, lo entrelazo al lujo, que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la salva pasaba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban, tus labios ardientes. Tres gallitos del aire, fueron los pañuelos, el blanco se ve, pintaron mis cienes. Mi pañuelo blanco, que te lajo hacia mí, y tú enamorada, dijiste que sí. ¡Canada más!